Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos, o si no, también puedes colaborar con Yappe si eres de Perú, o te dejaré el enlace de Paypal para que puedas hacer una donación a este milde canal. ¡Suscríbete al canal! No sé de qué país sea, supongo que lo vamos a averiguar por el acento o por que lo digan aquí, pero estoy cero con este video, así que vamos a empezar. La calidad no es tan buena, así que, bueno, bánquense eso hoy. Empecemos. Desde hoy Caracol Noticias inició un viaje al interior de lo que los sociólogos llaman las tribus urbanas, comunidades enraizadas en las grandes ciudades donde grupos de jóvenes expresan lo que quieren decirle a esta sociedad. ¿Cómo viven? ¿Qué piensan? ¿Cómo se definen? Empecemos con los góticos y su extravagante forma de vida. Estuvimos con ellos una noche y conocimos su mundo. ¿Extravagante forma de vida? Diría que extravagante fin de semana. Nuestra forma de vida diaria es totalmente normal. En fin. Cae la tarde y para estos jóvenes el aspecto un tanto extraño, el día apenas empieza. Son ellos parte de una tribu urbana denominada gótica. La punta es algo muy importante para ellos. Juan Carlos Uricochea se declara gótico de tiempo completo. Hace cuatro años se empezó a investigar esta cultura. El gótico, de cierta manera, el ser humano está muerto en vida. Son robots de carne y hueso que caminan por el mundo sin criticar el mundo que los rodea. A ver, a ver, estamos muertos en vida, robots de carne y hueso. Se le fue un poco de la mano el simbolismo. O sea, en parte está bien, pero es una forma muy poética y teatral de decirlo. No es tan complicado. Y bueno, aparentemente es colombiano por el acento. Me parece, no estoy seguro. Si alguien sabe de dónde es el reportaje, en los comentarios me lo puede decir. No empezó tan mal. Algo exagerado, algo cliché, pero dentro de lo aceptable. Entonces, el gótico, de cierta manera, es una apología a la muerte. Para los expertos, son jóvenes soñadores y como otras tribus urbanas, hablan un mismo idioma. Él es Jaime Martínez y su grupo Rhyme of Tears. Sus notas hablan de melancolía y su música es un grito en conformismo con este mundo. Una protesta a ritmo de metal gótico. Gracias a este tipo de música, logramos encontrar una salida para despolgar los sentimientos, los absurdos humanos. Bueno, eso es característico del metal. Usar la música para exteriorizar, digamos, lo que quieres decir o tus sentimientos o emociones. A diferencia del gótico, que es un poco más introspectivo. Pero es válido. Esta música está dentro de la música de la escena gótica, así que está bien. Para Fabián Zanabria, sociólogo dedicado a estudiar a estos grupos, los góticos son muchachos inofensivos que acuden a la música para expresar sus sueños y sus frustraciones. Estos jóvenes lo que hacen, lo que buscan, es en alguna medida descomponer esos relatos y eso se ve en las letras de las canciones que componen, que cantan. Son jóvenes o grupos de jóvenes que no tienen tanta conciencia programática ni histórica. En el fondo son muy románticos. Es cierto, está bien, está bien. Aunque sí, se supone que la mayoría debemos tener bastante conciencia histórica, pero es aceptable. En el fondo donde la oscuridad contrasta con la luz. El blanco y el negro, el ángel y el demonio conviven en su filosofía. El negro simboliza ese estado de transición entre los diversos sentimientos humanos. Es un punto importante, es un punto importante. No solamente es que nos gusta el negro porque nos gusta el color y ya. Tiene de cierta manera algún sentido y algún significado. Eso depende de cada uno, pero sí, es cierto. Es una vestimenta fúnebre. Es, digamos, como protesta y como simbolismo de que nos han matado en vida. Eso es cierto. Como lo dije al comienzo, es ya una definición bastante poética del significado de ser gótico. Aceptable, está muy bueno eso. Dicen que lo suyo es algo más que una pose de rebeldes sin causa. Defienden una cultura donde cabe desde la punk hasta las afrílepas. Una revolución también es ideológica, de religión, religiosa también. Como que no irse por siempre por los mismos caminos que están establecidos que el catolicismo, por decirlo así, o las demás religiones. El gótico no va de la mano con ninguna religión. Pienso que cada uno es libre y el gótico tampoco se ha preocupado por eso. No es que rechaza o acepta gente por religiones. Eso está de más. Eso sobra en la subcultura gótica. La noche es su cómplice y el bar su punto de encuentro. Aunque lugure, en el pequeño ambiente se respira un aire de tranquilidad, donde según ellos hay espacio para todas las tendencias. Toda la gente amante de este tipo de música o gente que también se acerca mucho como por curiosidad y tienen cosas como muy afines. En general es música de vanguardia y todo lo que se entiende dentro de las tendencias góticas. Es medianoche, solitario como suele ser, Juan Carlos visita uno de sus lugares preferidos. Un monumento a la arquitectura gótica. Pero pronto amanecerá y entonces volverá al caótico mundo que tanto critica. Es cierto, el gótico se diferenció del punk por no ir tanto en contra del sistema. Simplemente ser una subcultura dentro de una cultura más grande. Eso es la gran diferencia que tiene el gótico con el punk. Y está bueno que lo recalquen aquí. Nosotros tenemos que no volver a nuestro día a día. De hecho, no es que nos transformemos de góticos. Simplemente nos tenemos que acomodar a nuestra rutina de trabajo diaria y ya está. Nuestros gustos artísticos están ahí siempre. Continuamos nuestro recorrido por las tribus urbanas. Esos grupos de jóvenes que buscan alternativas de vida por fuera de lo tradicional. El turno hoy es para los metaleros. Una expresión social que nació en Inglaterra en los años 70 y que llegó a Colombia a comienzos de los 80. Ok, vamos a ver los dos. Vamos a ver los dos, ¿de acuerdo? Porque son bastante cortos, así que está bueno. Sigamos. Detrás de estos jóvenes que caminan silenciosos por una calle de Bogotá, se esconde una forma de vida para muchos extraña y rara. El metalero es toda una forma de ser, todo un movimiento cultural. Giovanni es metalero, es cantante, que hace dos años junto con Miguel, Juan Camilo, Joan y Felipe conforman el grupo de Tritus Arguei. No es tanto cómo te vistas, no tanto el pelo, los accesorios, no es tanto ese tipo de cosas. Es más que todo lo que lleves en tu cabeza. Esta expresión musical y forma de vida nació en Inglaterra en los años 70. A Colombia llegó hace 15 años. Se caracteriza por el intenso sonido electrónico de las bandas musicales. No soy mucho de metal, no soy metalero y de hecho me gustan pocos temas. Prefiero más la música electrónica, soft. Pero tiene mucho que ver también con la subcultura gótica, con las subculturas underground. Esto sí, va bastante de la mano. Compartimos géneros. Tenemos mucha música en común. El sociólogo Fabián Zanabria lo define como una tribu urbana, con identidad y rasgos propios. Son grupos generalmente de jóvenes. Jóvenes que se sienten un tanto hostigados por el orden que a veces los acosan. Por eso, dice Sander Bermúdez, baterista del grupo Soul Burner, en los metaleros todo es propio y único, hasta en la forma de vestir. El negro es como el predominante. Gustos y formas de vida que no comparte Marielena Bermúdez, madre de Sander. Lo que malogran las tribus urbanas creo que son los excesos en cuanto a adicciones, como cualquier otra tribu, como cualquier cosa en la vida diaria. O sea, ningún padre va a estar de acuerdo que su hijo cometa excesos. Ahora, se siente mucho más fuerte cuando perteneces a algo tan radical como es el gótico o el metal, obviamente, y tiendes a asociarlo. Mi hijo es adicto porque es metalero. Mi hijo se droga porque es gótico. Pero una cosa creo que no tiene nada que ver con la otra. Tú puedes encontrar a quien te vende droga hasta en tu universidad. Estos prejuicios que hay tienden a juntar estas dos facciones. Pero bueno, ya depende de cada uno. Ya son distintas realidades, así que no me meto en esos asuntos. Estos metaleros dicen no ser violentos y aseguran que dentro de su tribu no hay consumo de drogas. Sin embargo, no descartan que otros grupos consuman. Nos reunimos a tomar un perro suave, o sea, una cerveza así ya. ¡Uy, sí! Julio César Díaz, de oficio tatuador, asegura que cada símbolo por extraño que parezca nos habla de la personalidad de estos muchachos. Por trascendencia, el metalero siempre se ha visto identificado un poco con las calaveras, se ha visto identificado con, digamos, los instrumentos musicales. Me gusta de perforarse como las partes ocultas del cuerpo, digamos, las tetillas, el ombligo, los genitales. Como fenómeno sociológico, esta tribu urbana, sin duda, tiene muchas baterías y metal para rato. Excelente reportaje doble. Se me hace que estuvo bastante bueno verlo juntos. Si bien es cierto, muchos consideran que el metal no es una subcultura, sino más bien es un género musical impulsado por una ideología. Algunos lo consideran que sí, yo no puedo opinar, no sé mucho respecto al metal. Tal vez en algún momento haga un video sobre eso. Tal vez colabore con algún otro youtuber más experimentado en el tema. Pero sí puedo hablar de el gótico. Me pareció un reportaje muy acertado. Lástima que la calidad sea tan baja, pero creo que se pudo entender. La sustancia, el contenido está ahí y está bueno. Al comienzo fue un tanto teatral, bastante un poquito exagerado, pero me parece que está bien comparado con los otros que reaccioné, al menos con los peruanos, está muy bueno. Muchas gracias a Rodrigo por pasarme este video y por compartirlo con todos. En fin, yo soy Dracir, espero que les haya gustado esta reacción, espero que les haya gustado este reportaje, que hayan aprendido una que otra cosita, siempre se aprende algo. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y comparte este video con todos tus amigos góticos y metaleros para que puedan también ver el video, entretenerse y aprender un poquito más. Eso ha sido todo, yo soy Dracir y nos vemos tal vez la próxima semana. Gracias.